La Corporación Cultural de la Reina La Corporación Cultural de la Reina quiere invitarlos a un conversatorio sobre el arte de actuar. De esta manera vamos a cerrar nuestro ciclo de clases de actuación online. Así que están invitados los alumnos, las alumnas y todos aquellos que les interese el tema del teatro en general. Nos vamos a encontrar a través de la plataforma Zoom. Zoom. Ustedes ingresan a la plataforma, colocan el código y ahí vamos a estar conectados ese día. El día jueves 4 de junio a las 20 horas a través de la plataforma Zoom. Allí nos vamos a encontrar en vivo y en directo. Vamos a poder desarrollar los temas y los contenidos que ustedes de una u otra manera quieran preguntar. Vamos a dialogar y así vamos a darle cierre a este ciclo maravilloso del arte de actuar. Esta es una invitación de la Corporación Cultural de la Reina.